Música Gente muy buenas a todos Mi nombre es Jesus y estas en tu canal Omega Android y en esta ocasión te traigo Un Sniper vs Runers Estoy riendo Porque hay un chavillo hablando En el chat Y este, esta peleándose Con los del otro equipo pero no creo que los del otro equipo Lo oigan, estoy diciéndole a toda La gente que ellos si son decentes Y no se que tanta cosa Pero es muy buena aún el chavito Me cae muy bien y esperemos Que se haga suscriptor, así es que Acuérdate que si lo ves está en el Canal Omega Android Y creo que ya, no quieren salir Salgan, desgraciados Estamos en un Sniper vs Runers Me doy, en su piel le voy a dar Toma No sale, no sale Exactamente, en los pies amigo Exactamente Oh, se asomó No, no estoy disparando a lo loco No te atravieses Toma Se fue Se fue Se va, se va, se va Venga, venga, venga No hay que dejarlo pasar Porque si lo dejamos pasar Nos la podría complicar Déjenme agarro más balas Déjenme agarro más balas Todos están apuntando Sí Ah, matelo No, mierda ¿Qué haces aquí abajo? Sube, 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 sube Llegamos por aquí ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde carajos está? Debe estar en esta Oh, oh, oh Ah Se va, se va, se va, se va, se va Se va Se nos va a ir, eh Se nos va a ir Uno más, uno más Alguien le dio, eh Alguien le dio Toma Ya No cae, eh No quiere caer No Muerto Mía Sí que sí Nadie lo notó Y tal vez alguien piense Que fue de alguien más Pero fue mi muerte Sí que sí Uh Uh Eh, soy un campeón ¿Qué te digo? Maté dos en esta ronda No me está yendo tan mal Como en los últimos videos Lo que me pasó en la Eh, anteriormente Ahorita llevo como ¿Qué será? Como 45 minutos esperando 45 minutos esperando Una Una Big Depredador Un saludo Big Depredador Tú que eres un buen chavillo ¿Qué anda? Hable y hable mucho Me caíste muy bien amigo Tenemos que llegar Voy a tratar de irme con calma Porque luego estoy medio baboso Y me caigo a la primera Como en los últimos videos Así es que Con calma Tranquilito Pero con sabiduría Sal Tú Primero Big Depredador Te van a matar ahí Te van a matar ahí Quítate de ahí Exactamente Quítense Voy Quítense, quítense, quítense Oh Malditos No, 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 mierda Soy una mariposa Puedo volar Puedo volar Soy la mejor mariposa del mundo Oh, sí No, no pude volar Mierda Ronda número 3 Comenzamos esta masacre Rápido Eh Rápido Venga No te dejé agarrar nada Perdón, perdón Venga Oh Oh, se caen solos Carajo Uy, se cayó Oh Que se cae Ganamos Rapidísimo Esto se tenía que arreglar Cuarta y última ronda Estamos Por acabar Este bonito Eh ¿Cómo se llama? Sniper versus Runners Quiero ser el primero Pero no Siempre me matan Así es que voy a dejar que pase alguno de ellos dos ¿Quién va primero? Tú, el de blanco No, yo no Blanco, vas No, vas tú Ah Corre, 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 corre Sí, 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 sí Que se distraigan con ellos Váyanse, 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 váyanse Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vámonos Vámonos Lleguen, lleguen, lleguen Llegamos, llegamos Que lo sigo, que lo sigo Sube ¿Por qué no subió? Maldita sea Y se mató Nada más quedo yo Sí, nada más quedas tú No, ¿por qué? Demonios Pues al parecer va a haber una quinta ronda No estoy muy seguro Pero Si hay una quinta ronda Tal vez haya una sexta Aunque no lo creo Si no lo hay Pues por mi parte ha sido todo Sigue en tu canal Omega Android Pásate a ver ¡Oh! Acabé en segundo lugar Bueno Pues vamos Pásate a ver los demás videos Y recuerda activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cuando subamos videos Pues sí Sí hubo otra ronda Yo creo que vamos a tener que desempatar Todo esto Vamos Y no sé si esta sea la última O No lo sea Vamos a ver Estas rondas han empezado a acabar demasiado rápido Muy bien Nos vemos Toma Toma Nadie le di Voy Salgan, salgan, salgan ¡Voy! ¡Mío! ¡Ah! ¿Cómo no? No se murió Mierda Toma ¡Oh! Final de la ronda ¡Sí! Ah, esto no acaba ¡Demonios! ¿Dónde está? ¡Oh! Carajo Toma ¡Sí! ¡Ah, no! ¡No se murió! ¡Oh! Pues que es inmortal ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo no? Ahí está ¡Oh! No, es cierto Ahí está su patita No, no pilla el helicóptero No lo pilla No, no pilla el helicóptero Disparamos ya el helicóptero ¡Que no! ¡No le disparan al helicóptero! Dispárenle a él ¡Oh! Ya llegó ¡Llegó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya llegó! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Necesito un paracaídas! ¡Quítate! ¡Era mío! ¡Era mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Oh! ¡Me voy a salvar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Necesito un paracaídas! ¡Necesito un paracaídas! ¡No! ¡Ay! ¡Viene por nosotros! ¡Viene por nosotros! Aquí nos encontramos y aquí no nos ve Para ustedes Yo me voy a girar ¡Eres un desgraciado! ¡Niño! ¿Por qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre la cajera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Marco ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¡Fueron por él! ¡No! Lo deshizo A ver, vamos a ver Si viene de este lado Vamos a tratar de Deshacernos de este helicóptero Yo voy a hablar con el francotirador Si, si, dale con el francotirador ¿No era Fernan? ¿Era este? No Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Uh! ¡Se nos va! ¡Uh! Difícil, difícil la elección ¡Ah! ¡Que me quiere matar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mil, mil, 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 mil! ¡Oh, para caídas! ¡Sí! ¡Uy! ¡Carajo! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! No nos da, no nos da No nos da Vamos a subir a matarlo Vamos a subir a matarlo ¡Uy! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Lo agarré mal, lo agarré mal Eso es Bien, 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 bien Sube, sube, sube Te tengo, te tengo ¡Toma! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Ah! Por mi parte ha sido todo Este es tu canal Omega Android Y nos vemos la próxima Sigue en tu canal Omega Android ¡Y él sí se está protegiendo! ¡Ah! ¡Mátalo, por favor! ¡Mátalo, Fernan! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Suscríbete, dale like Comparte Y nos vemos la próxima